¿Me puede decir el nombre de tres diputados? Sin más, tres nombres, a ver... Mira, no le pongo atención yo a eso, no me sé ninguno. Yo, como, digamos, yo hago pizza, uno, que está trabajando muy mal, de ese más o menos, de otros dos, me acuerdo de ahí. Tres diputados. Ah, tres nombres de tres diputados. No, ni idea. Benavides, Villalta, Piña. Sí, claro, este... Yo los conozco a ellos, pero no les conozco el nombre a ellos. Vieras que no, es que no, los nombres de los diputados, le quedo corta. No, no me sé ninguno, ¿no? Ay, vieras que no, no recuerdo ahorita. El impacto de la pregunta, sí, me dejó la mente en blanco. Ay, Villalta, nada que ver. Recuerdo Villalta, del Frente Amplio, no recuerdo otros más. Bueno, tres nombres de diputados o diputadas, no, en realidad no los tengo en la mente, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Sí. Gracias por ver el video.